Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y me encuentro aquí con Manuel. Hola Manuel. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir aquí. Pasar, como siempre. Muchas gracias por la visita. Manuel es el representante comercial de Tasmania Antiguer en España y bueno, ha venido a presentarme el catálogo de todas las novedades de productos del 2015 y bueno, quiero aprovechar y primero darte las gracias por permitirme hacerte la grabación del vídeo y que le expliques a todos nuestros seguidores de YouTube y de redes sociales todas las novedades que van a estar disponibles de Tasmania Antiguer. Manuel, aquí te dejo a ti. Un placer estar contigo, vení por aquí. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, os comento, no tenemos ahora mismo las muestras, Manuel, porque esta semana... No, esta semana la idea es recibir el pedido esta semana de las novedades, el primer pedido y ya vamos a traer la mayoría de las novedades. Una de las novedades más importantes es una reedición de la mochila clásica de Tasmania, la Raypack MK2, que pasa a ser la Raypack MK3, que soluciona uno de los grandes fallos, a mi entender, de esta mochila y es la falta de compatibilidad con las bolsas de hidratación. Lo han incorporado aquí en el lateral, por donde se puede sacar el tubo y ya trae su bolsillo de hidratación. Y la segunda novedad, la segunda ventaja es que el cinturón lumbar se puede desmontar y utilizarlo como cinturón táctico o cinturón de combate. Mantiene aún el sistema MOLI para poder anexarle, si fuera necesario, dejando la mochila de lado, pouch o bolsillos para seguir caminando. Este cinturón lumbar solo lo podemos utilizar, como te he dicho, solo lo podemos utilizar con otras cosas. Exacto, como soporte lumbar para la propia mochila o bien como cinturón solo. Aquí vemos cómo se puede realizar el desmontaje del cinturón para utilizarlo de forma individual. La otra novedad en cuanto a mochilas, la Bagout Pack, una edición mejorada de la Patrol, idealmente está pensada para mochilas de emergencia, para mochilas lo que se llaman las BOV, las Bagout Bags, para poder configurarlas según las necesidades y según el terreno en el que vayamos a estar. La otra novedad que viene respecto a que se puede utilizar bien con esta mochila, es este nuevo pouch, el TAC pouch 8, es un pouch vertical, largo, con bastante capacidad, similar al bladder pouch, pero con sus cintas interiores, su malla, que por longitud permiten acoplarlo perfectamente a la... En los laterales. Exactamente, se pueden poner uno a cada lado o bien se puede utilizar uno de los laterales para un bladder o algo por el estilo, aunque esta mochila también ya incorpora el sistema de hidratación. ¿Recomiendas poner bolsillos externos demasiado en la parte? Normalmente no, salvo que sean bolsillos pequeños, estrechos, no conviene poner demasiados pouch aquí, porque si no pasaríamos a hacer un pequeño jorobado en cuanto a la profundidad de la mochila. Lo ideal sería poner bolsillos de carga en los laterales y dejar el frontal para bien marcadores, señalización, o pequeños pouches de equipo que tenga que estar a la mano. La idea es no cargarse en profundidad la espalda. Interesantes novedades, muy bien. La otra novedad es esta mochila que, a pesar de tener 55 litros de capacidad, tiene reducidas dimensiones, es más pequeña que la Raypack, la MK3. ¿La de 45 litros? Que es de 45 litros. Que sería, vamos a enseñar si la gente lo vea. Sí, está aquí. Tú vas más rápido que yo. Esta misma. Exactamente. Esta mochila son 45 litros y tiene 65 de largo, y estas son 55 litros y tiene 58 de largo. Esa, por ejemplo, para personas como yo, de estatura baja y tal, que no tenemos muchas paredes de altura, nos vendría bien para... Vendría bien porque mantiene todavía el centro de gravedad más estable. Todo esto que me estás comentando, los colores que están disponibles son oliva, negro y cal. Y caki, efectivamente. La mayoría de las mochilas de Tasmanian vienen en esos tres colores. El oliva ha salido una nueva tonalidad, que es la que está sustituyendo a la anterior. Menos brillante, un poco más, si se quiere, tirando a musgo. Que pasa para el entorno civil, pues es más adecuado que el oliva tradicional. Nuevos cargadores, nuevo diseño de los cargadores tradicionales, tanto para cargadores de 556 como 762, para escopeta y para pistola. La idea es mantener un poquito el diseño de funda de calcetín, que se podría decir, por llamarlo de alguna manera, que hay para los teléfonos y demás aparatos del entorno civil. Antes de pasar a que estás tú aquí, por ejemplo, todo esto son bolsillos para cargadores, pero también lo podemos utilizar para otro tipo de cosas. Esto tiene infinidad de aplicación. Tasmanian Tiger inicialmente es una marca de equipamiento militar y policial. Esto no excluye que el material de Tasmanian pueda ser utilizado en un entorno de bushcraft o de supervivencia. Yo mismo, el material que gasto es prácticamente el 100% de Tasmanian y yo no soy ni militar ni policial. Simplemente busco buena calidad a un precio asequible y esto, la ventaja que tiene es que es muy polivalente. En este caso, los cargadores de pistola, los individuales, como se puede ver, aquí no los llevo, pero entra perfectamente una batería externa para los teléfonos, con tu lápiz óptico. Inclusive una multierramienta que te la viste. O una multierramienta, como suelo llevar en otros. Es decir, que no es sólo para llevar un cargador de pistola. Se puede utilizar para multitud de cosas. Sólo es cuestión, como diría un amigo, de darle vueltas al coco. Darle vueltas al coco e imaginación. Y darle otros usos. Y darle otros usos. Muy bien, bueno. Por ejemplo, lo típico es el pouch de granadas de 40 milímetros. Pues yo, por ejemplo, lo uso para llevar el GPS y para llevar un pequeño... ¿Cuál es el pouch ese? Que luego seguro nos lo preguntan, nos lo preguntan y... El pouch de 40... Vamos a ver si está por aquí detrás. Esto es un radio. Estos son los cargadores, tanto vertical como horizontal. Y aquí está. Este es el cargador de granadas de 40 milímetros. Aquí entra perfectamente un GPS, como puede ser el Trex 20. Y un pequeño bote de estos de jabón de manos, sin necesidad de agua. Muy bien, muchas gracias. Más novedades. Esto es algo que se le estaba reclamando a Tasmanian, porque estábamos echándolo en falta. Y son accesorios que vienen del entorno civil. La funda para teléfonos móviles, para tablet, para pequeñas notas de campo. Una pequeña libreta que puedes llevar aquí. Tanto en los colores tradicionales de siempre, negro, oliva y khaki, como también en multicam para quien así lo desee. Y por último, pero menos importante. Tenemos una nueva funda de rifle, modular, con su separador. También, estas solo vienen en khaki, en oliva y en negro. Aparte de para llevar arma, ¿no puedes utilizar para llevar arma? Lo puedes utilizar para otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo una de Tasmanian que la utilizo para llevar mi arco. Soy arquero, entonces, pues aquí el arco en la funda que tiene las dimensiones apropiadas, pues se puede llevar más protegido. También tiene muchos más compartimientos y molly, para poder llevar más accesorios y pouch, si así fuera necesario. Y al final, tenemos los accesorios. Sí, parecería que esto es una tontería, pero mucha gente lo demanda, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas de billas... No solo como repuesto, sino para poder mejorar, si cabe, la usabilidad del equipo de Tasmanian. Es decir, aquí tenemos un sujeta cintas, es decir, cuando nos quedan las típicas cintas que quedan ahí sueltas, pues esto es para recogerlas. Aquí, para recoger cintas que se tienen que estar ajustando de forma más frecuente, pues no es el engorro que tiene esto de sujeción, pero se puede utilizar mucho más frecuente. Para poder cambiar la orientación de la cinta, utilizando una cinta perpendicular, como puede ser una sujeción de torso, basándonos en las cintas de la mochila. Y accesorios de enganche y desenganche rápido en molly. Y en cuanto a las novedades, esto es todo lo que tenemos ahora mismo para 2015. Bueno, son novedades interesantes. Nosotros aquí en la página web en Ferroal no todas las novedades las tendremos disponibles, pero bueno, si os interesa alguna novedad que no tengáis, nos enviáis un correo electrónico, aquí este correo electrónico, y os pasamos la información del producto y su precio. Y nada, agradecerte, Manuel, que nos hayas permitido, tanto a mí como a los seguidores de YouTube y de redes sociales, que nos explicaras, yo creo que es mejor el que está el día a día, explicar de todos los nuevos productos de Tamanian Tiger. Es una ocasión que lo he enganchado, digo, ponte aquí y... Es un placer. Pues nada, muchas gracias. Te dejo que cierres el vídeo si quieres decir alguna cosa más. Pues nada, compañeros, aquí estamos. Si queréis alguna información novedad, tanto a Jorge o a mí de forma directa para lo que es Tamanian, y material restante a Jorge directamente. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Gracias.